Bienvenidos chicos y chicas de youtube a un nuevo video de Sword Art Online Hollow Realization Sao para los amigos Continuamos, estamos aquí con Lifa La subí el otro día un poquito La vamos a terminar de subir en vivo al 6 Pero eso va a ser más adelante porque recordáis Tengo la lista de eventos peta, no Petaísima Y lo primero que vamos a hacer Es irnos al sendero de Full Doom Que nos vamos a ir Que estuvimos recorriendo aquello Y no sabíamos como hacer la misión Pues muy facilita Mira, primero vamos a hablar con Lifa Lifa cariño, nos vamos a separar de momento Uy, espera Que tenga los otros cascos muy cerquita Que se me han olvidado Quitarlo para que no se cuele el sonido Vale, ya Espero que no se haya colorado el sonido Pero bueno, de todas formas ha sido el empezar Así que nada, no molesta por ese minutito Vamos a poner los Nos vamos a quedar sin amigos Que bonito Vamos a decirles que no queremos ningún amigo Ahora mismo en el grupo Porque nos vamos a ir al Al bosquecico Del sendero de Full Doom Pero vamos a ir solos Que claro, digo Joder, no se me ha ocurrido a mí Ir solo al sendero de Full Doom Y es que no se me ha ocurrido, la verdad Que estaba además aquí Que ya no se ni por donde voy Claro, es que hay que venir solo Y yo viniendo con gente, ¿sabes? Y digo, así no saltaba la escena Hay que venir solo Pero es que no te lo dice En plan, ve al sendero solo Yo que se Y aquí salta la cinemática Vale, hay que buscar algo nuevo Pero, que ven mis ojos Hay gente aquí Bueno, Lifa Premier Buenas Por mi Gracias por aquí Arte la espada Lifa Lifa Deberto que voy por la zona Toma ya, el sello de aprobación de Lifa Venga, dale el callo De Lifa De las espadas Magraremos en Google Y tienes que luchar contra lo que vale De verdad está muy bien Mirá, Lifa viene un monstruo Venga, previa A luchar Estamos por aquí por si nos necesitas Premier A la paliza Muy bien Sigue ahí Ándale duro Venga, vamos a ayudarla Allí ya voy Muerte Se acabó Bicho eliminado Ha sufrido daño en level nada más No era un mal Como lo hemos llevado un poco de susto Claro, no te pasa nada Lo has hecho muy bien De nada, no siempre le importaste Claro, la primera vez no... Como te hubiera ido Pues muy mal Pero ahora no solo podía meterle un no a muerte Sino que ha bloqueado y ha esquivado casi todo O sea, está bien Ahora era más fuerte Claro Hace funcionado Exacto Venga, volvamos Muy bien, pues... Esa era la... La escena Vamos a volver a la... Plaza mismo Esa era la escena Que era la que teníamos que venir solos Para ver el entrenamiento de... De Premier y Lifa Pero ya no solo eso Sino... Que se va desenvolviendo La chavala va aprendiendo Premier En LNPC Y bueno, Lifa ¿La has visto? Me voy a dejar atrás Carita felicidad Vale, creo que no tendré Mensaje de nadie más Porque claro, obviamente No hemos hecho nada más especial Tablón de anuncios Joder Madre mía Esto es horrible Lo de los recados Lo de los recados Me... Va a acabar conmigo ¿Y hay alguno para entregar? Encima no tengo nada para entregar Qué bien A ver ¿Por dónde empezamos a vaciar secundaria? Mira Pues tenemos una u otra ¿A quién cojo antes? Es una, ¿no? Por ser la novia Vamos con ella primero Hola, Asuna Esta semana de misión Hola, Sili Hola, Sino Es que está de paso Me encuentro con Asuna Así que ¿Qué tipo de misión? ¿Mochituki? Por probar que no se pierda Pero en la gastronomía Sí, sí No viene muy bien para comer Y eso Es una fuerza de masculina Sí, vamos a tener que hacer una misión Super ultra difícil Aprender a cocinar O cocinar algo Venga Venga Vamos allá ¿Dónde es la pina? ¿Dónde es la pina? ¿Dónde es la pina? 99 granos para un mochi No sé por qué ser un monstruo Quisiera dolar hasta los mochi Volvemos a dónde es el resto Mira el pirámide ¿Qué? No hemos dividido en grupo de dos parece Vale, fuego agua Mortero mazo Y a preparar el mochi Ahora me toca a mí Ya estoy Hola Y ahora darle a aplastarlo con el mazo Tiene bien de acostar al suyo ¿Qué podría hacerlo? Vale, aquí ya está en el agua Y quiere colaborar Venga pues Dale, venga, sí Ah, prepara el mochi Mochi Pero esto y el arroz Mochi Mochazo al arroz Golpe crítico Hay que pasar después de cada golpe, ¿no? Pues mejor hacerlo por si acaso Venga, dale otro golpe Toma Otra Toma Estoy parando arroz Madre mía Mochi, mochi Todos queremos comer mochi Queremos comer mochi y mucho Venga, dale duro ahí Parece algo más raro que mochi Pantanosos Los mochiles jugaban a ser diferentes O si no, mi carabin ¿Te importa si pruebo yo? Vamos, que te está llamando inútil en toda la cara Un toque masculino, ¿eh? Esto ya, cuidado De vista, ¿eh? No, mira, no vaya No te vas por culo, mochi Se la ha cargado No te lo he dicho Ella como está en toda Me ha puesto a perder la ropa El pelo De todo Está pringoso Caliente Lo siento Me he emocionado Y se me ha ido de la mano Te dije que estaba hablando No se puede hacer mochi sin ponerte perdido Eso dice El próximo te encargará Lo siento Nos ha salido el mochi un poco mochado Una cantidad ínfima Por lo menos ya podemos comer De todas partes Bueno, por lo menos podemos probar un poquito, ¿no? Venga, a catarlo Pues está bueno, ¿no? Solo de pan bocadito Porque aquí el amigo lo ha roto todo Uy, solo nos quedamos Pina y yo Nada, come tú y yo me quedo sin probarlo Gracias, si no Aunque no me haya quedado mochi para mí Pero bueno Como os he puesto pringadas a todas Venga, ahora me toca con Con esta misma que está al lado Con Estrella ¿Vas a comprar algo, Estrella? Como Asuna y Yuki están estudiando Pienso que si hay algún momento para ir a comprar Un dulce, vamos a echar mojo Bueno, no te tomo una cita No te emociones Que eres una IA Y luego pasa lo que pasa Aunque lo que pasa en el mundo digital Se queda en el mundo digital Bienvenidos A comer Una vez que habrá traído Un pastel Un regalito Coño, espérate que está comprado toda la tienda Y esto, y esto Conecto, Conecto, Conecto Pero que coña Madre mía Hasta se ha comprado un festín Madre mía Se han puesto toda la cualquiera Se han puesto toda la cualquiera Madre mía Sí, esto Nos ha puesto a tope de tarta Se van a poner finas Se van a poner finas Con tanto pastel Va a reventar Dime Si estoy bien Si eres una buena profesora Me sigue siendo mi profesora Favorita y sexy Si, Asuna La verdad que está un poco más Cambiada Si Exacto Me la arreglo aquel Que fue un desastre Vale, que me toca a mí animarla Claro Que yo también tengo que animarla Sale sin formación para otro rato Ya la animaremos Me quedan siete Vale Vuelvan montículo Poenias olas Hablar con Asuna En la cafetería Sobre una misión Vamos a la cafetería Mientras Tanto a ver si nos cruzamos Con alguno O alguna En este caso Ni tenemos Mensajitos De toditos La próxima mejor Gracias por el tentempié Silica Tiene mochis Que difícil Y carita triste La Sino También está con los mochis complicados Estrea Cuidaré de Asuna Yuki Muchísimas gracias Y del resto No hay mensajes ¿No? En el momento No, pues está bien Que estén tranquilitos Que no se vengan arriba Ah, por allí hay misión Por allí Por allí Antes de ir A la cafetería Por allí Por allí Por allí Hay misión Es la de Sino Y la de Filia Y aquí De alguien De entregarle Un recado A ver si no se me escapan Filia Te tocó Tú misma Por estar al lado Mía Hola Filia ¿Qué puedo hacer por ti hija? ¿Qué quieres que haga? ¿Entonces qué? Esta mía que quiere meter En una encerrona Ah, perdón Entraamiento Vale Es lo mismo que tú Esta no va a llegar A algún lado raro Es un río ¿Y qué vamos a hacer? ¿Natación? A ver Un segundito ¡Natación! A ver Buen intento ¿Se trata de qué? ¡Cacha! Una calle de pescar Ah, que vamos a pescar ¿Qué tiene que ver Pescar con el Kendo? Para mejorar tu mente Sí, bueno Tienes que tener paciencia Para pescar Ya, eso sí También Hay que estar listo Para cuando piquitir Antes de ser dado En el momento exacto Claro que tú sabes Que pescamos Para comer Entrenamiento mental Físico Y pescado ¿Quién se apunta? Pues a Al lío A pescar 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 Que vas a necesitar Siente los peces Esto es un rollo Si no pescamos nada No veo que va a servir El entrenamiento aquí Se está destacando el mía Bueno Y solo está repitiendo Para la concentración Sin parar Es que sea mi idea Pero lo de tres pájaros Solo funciona así Pesan O sea que no Podríamos haber pescado algo Y haberlo asustado ahí Desconectado un poco Claro Hombre Sí Es una cosa Es una cosa de Steve Lopper Es una máquina Lifa practicando A ver si le gusta entrenar Pero lo que pasa es que la idea de eres de pescar Si no sabes que hay peces Está un poco complicado ¿Qué viene el pez? Vamos Filia Filia El sedal El sedal Ya no sé ni hablar Venga 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 Que comemos Que comemos Venga Filia Y que ha pescado Una mierda seguro ¿Qué coño? Coño Pues se ha pescado Hostia Mira Lo conseguí Pero creo que se ha sentado encima nuestra La horcajada Está sentada encima mía ¿Eh? Para por favor Si está contenta por lo de este Dime que no has visto nada No has visto nada No prometo No prometo No te he visto nada Si Levántate Y cerraremos los ojos Te juego siempre igual Si Pero si solo hay un pase en todo el lago Me parece que es una cosa Eh Kirito Yo no he hecho nada No hay Una decisión Canopistas Hay que encontrar ¿Y Firia? ¿Qué premio hay en esa serie de misiones? No, de precio, de gol, de defensa y un asesorio que aumenta todos los tiempos, gol. Sí, yo igual. Ya te ayudaré. Bueno, ha sido divertido. Esto se tiene que descargar para hacer el entrenamiento en el mundo real. Vale. Hostia, Sinon y Yugi, las vamos a encadenar las tres. Nos vienen en fila, ¿eh? ¿Qué te pasa ahora a ti? ¿Si no? No da susto, si no moviste hace un rato. Vale, bueno, pues... Si quieres salir a algo. A todo el mundo le gustan los pasteles. Venga, vámonos a derrogar y vente con el tito Kirito a tomar pastel. Bueno, vale. Ah, lo ataque. Lo ataque de queso, que rica. Vale, pues compartimos. Tú me das el tuyo y el mío. Es muy normal. Si, creo que lo veo mal si lo queréis el pan del tamaño del hámster Venga, cuéntame Hombre, pues ¿Qué te pasa? Claro Hombre, pues está claro Venga, suelta A ver ¿Has echado? ¿Has echado? Hay alguien que tenga algo en contra suya, oye la espía Y hay carita de cabrera No he visto a nadie, esto es claro No he visto a nadie, esto es claro ¿Y qué pretendemos? Ah, sé como que somos novios Sí, pues sí, por lo que somos que la persona Vale, pues tengo la hoja abierta a ver si hay otra cosa Dime ¿Qué? 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 Ah, claro, es que no sé, podemos hacer para que parezca una cita Pues, tú haz como que nos pedamos, levantate y vete Venga, discutamos Venga, discutamos Venga, discutamos Muy buenas tríesinos, ¿verdad? Pero, que alteró y eso es lo que guarda ella en su mente, realmente Te pillé Te acompasito, soy un raro, no soy raro ni raro Lo conoces ¿Qué? ¿Por qué ese nombre? ¿Quién conoce este? Véalo Ah, sí, no, ya que sí, no Bueno, resulta que conoces, así que por lo que se vea un poco rarito Te lo comes tú ahora Claro, no, eso de espiar es un poco feo Te pueden decir que eres un acosador Claro Claro, vosotros quedáis y habláis de vuestras cosas y yo me voy como... Un acosador Sí, me parece que quisiera algo más que amistad Sí, sí, sí Quiere repetir Vemos cuánto patán Seguimos ahí con la duda Sospechando Con la duda bajo... Bajo la mente Bueno, vamos ahora con nuestra hija Yui Hoy es un día de... Una hora de conversación al mínimo Madre mía Ah, señor ladrido ¿Cómo va el señor ladrido? Ah, bueno ¿Qué señora ladrido? No tiene picha, vamos Claro Se va a quedar con ese nombre al final, señorita ladrido ¿Un mensaje de quién? Te va a hacerle un collar al chucho Pero... ¿Qué puede servir de collar por un perro? A ver, ¿qué quiere? Ah, vamos a tener una pulsera Qué papá vas a estar Lady Lady Ladridos Vamos para la tienda A buscarle un collar aquí a la perra A ver Vamos a ver qué podemos comprar al perro Bueno, al perro en este caso Como que era el cachorro, macho Venga, seguro me gusta Venga, púensela Y Zaska se le convirtió en... En collar Le queda muy bien A ver, una cachorrita preciosa Evolucionando la misión de la perra, eh Poco a poco Oye, que era niña... Que es de la mascota mi hija Sí, me acabo de comprar el mechón De hecho Tengo como aprovecha para soltarme la puya de regalo de Asuna No sé, estoy explotado, macho Viene una fiera por ti Para ese chuchu Y hace caso y todo Eh, mira Quieres que te dé la patita A ver, qué nos va a dar Ti, 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 ti Flum Pa' ti Gracias Pero ya tenemos comida para la perra No, por lo menos se preocupa Tengo que acabar con la misión Pero en el fondo Se esconde un corazoncito, eh Algo Pero no quiero que hay información Uy, se pone un área enorme Y puede montarme como si fuera un poli Pero no te crees Cuánto van a crecer los perros Ni que fuera un caballo Y no te aterros que crezca Va a ser, vamos Va a ser enorme La perra Bueno, la misión de la perra Sigue su camino ¿Qué misiones me queda ya? Bueno, tengo aquí 8.000 mensajes Mola estar con Filia Con la parte de Asuna Si no, perdón y gracias Me siento mucho mejor contigo cerca Se le ha pasado Yui, que collar tan precioso Filia, ha ido todo bien Y Argo, nos salen las cuentas Y de momento El resto no tengo Nada Vale Me falta Cafetería Asuna Y Liz Bueno, vamos a ir a la cafetería de momento Es que no acaban las conversaciones Si es que ya hemos media hora Y no, que nos queda todavía Santo Dios Y algunas historias son gracia Esas otras historias están un poco ahí metidas con calzador Están metidas ahí alguna historia forzadilla Vamos a quedar aquí con Con Asuna creo que es Hay que continuar con la de Kizmel La misión de Kizmel ¡Ey! Correcto Vamos a por la misión de Kizmel A ver si avanzamos un poco Hoy no te bañarás, ¿no? Porque madre mía ¿Dónde estará la gente? ¿Qué coño habrá sido eso? Vale Si no nos vemos no nos lo ve, ¿no? Como Como una técnica de no verse Una arpía Ah, sí La tiene el ave El ave tiene la joya ¿Dónde estás, pájaro de la verno? Para pillar una arpía Ah, a molestar a la arpía Te he hecho una mano Te he hecho una mano al culete Esto está lleno Ya viene Vale, ahora se han vuelto No, no, no miro No, no, no miro Ya te digo yo que mirarte a las bragas No es lo que más ilusión veo ahora mismo Uy, lleva falda Muy bien, pues seguro Vamos a buscar otra Robar metales Es cosa brillante Bueno, pero es que a veces pasa La tentación no te culpes Escapa fuera de tu control Cada uno Lo que haga uno Venga, vamos a buscar el actor A ver si liberamos a tu amigo Y... Y terminamos con tu parte Y supongo, bueno Cada vez con todas las misiones de Kizmel Nos dan trofeo El cristal de Midanoche No sé, esto sigue todavía La misión no acaba aquí Claro Bueno, próxima parada de la Tierra Sagrada Sí, hay que descansar Y seguiremos con la misión de esta En otro momento Muy un castillo Bueno, que yo no digo Quiero a lo del festín, la verdad Debo que sea por tanto una comilona No lo debí tripitir O sea, ya no voy a repetir Si no tripití Sí, estaba buenísimo No ha sido una buena comilona Hostia, otra vez los baños No, tío Pero, menos mal que la han interrumpido Nada, te has quedado sin baño Ups, no, espérate Que todavía vuelve cuando estamos nosotros Claro, Asuna no quiere perder a Kizmel No te preocupes, no creo que Que se vaya Nada, yo vigilo El vigilante siempre acechante Vamos a darle un paseo Y así no me baño yo Y no me sorprende nadie La estrella durió Eso lo existe para la misión El mapa este Pero claro Si la terminamos Desaparece Salvaremos el lugar No te preocupes Mujer Pues no Me voy a dar una Baño Y me va a sorprender la otra O va a estar la otra ya dentro Como siempre lo encontramos En el baño ¿Eh? Otra vez te pillado ¿Te importaría la darme la espalda? Madre mía Siempre la misma escena De la espalda Esto parece que Como la han Como la han tenido La tienen que explotar No se está disfrutando demasiado ¿Verdad? Que bien A ver si te salgo rápido Madre mía Hombre, que medio Sonatara 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 Muy, muy, muy bien A mí me encanta Oye, que no está frotando demasiado Sí, bueno Venga, habla Te frote otro Madre mía Con los frotamientos Se ve que esa escena Se la curraron tanto Esa imagen Que la tienen que explotar Una y otra vez Hola Silica Hola Pina ¿Dónde vais? Muy bien Buena idea Controbar el efecto De los movimientos De una habilidad Bueno Será divertido Venga A pelear Saca Muy buena Esa Lo has clavado Lo has clavado Para caer ¿Qué lees? No te quiero un montón ¿Qué le pasa a los monstruos? Oh, qué bonito Se lleva bien Hasta con los monstruos Y todo Claro Vamos a una domadora Aunque no sé si comerán de mi mano Pero bueno, por lo menos A ver, ¿dónde hay uno? Entonces en principio no son agresivos, ¿no? ¿Dónde tiene tan mono? Venga, vamos a darle de comer No la quiere que sea herrera como Lizna quiere que sea herrera Esta quiere que sea adiestradora, madre mía Porque quieren explotar Vale, convierto esta punta en un objeto y... ¡Vamos, bonito! Vale, parece que no le hace mucha gracia Venga, no te voy a hacer daño Ni a comerte No son para comer Este no, este pasa de mí Venga, prueba A ver, seguro que de ella sí... Oye, ¿por qué con ella sí? Madre mía Y una adiestradora fantástica No será porque es mujer... Bueno, porque es chica y... A los chicos, el ciervo... Eso tiene que ser un ciervo macho Porque no puede que no... No puede que tenga que ver con Pina Claro, puede que algún jugador que ha adiestrado mejor a algún monstruo se lleve mejor con otros Pero al final no van a rodear Oye, que vienen un montón de ciervos Estás rodeadísima, vamos Hostia El ataque del ciervo Le van a levantar el vestido y todo Ciervito Primero no tengo que dar de comer a tu amigo No me comas a mí No sé comer a falda hasta ahora, ¿eh? No hay que hacer que hagan No son peligrosos No te van a hacer nada De que me... De que te vea Lo de siempre en este juego Pina, 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 Pina Por favor, no me acoses Que me estás poniendo también Que Pina es una hembra Me está poniendo el chocho en la cara Buena idea, lo has hecho genial Bueno, es que estamos agitados Adoramos Mira, Pina Eso digo yo Porque me atacas Pina, hijo O hija, mejor dicho Me salvó la vida y la dignidad ¿Eh? Que no te veía la braguita Que no me quería sacar los ojos La sílica Que tía, por tal que no le vea la braguilla A ver, me quedan dos El montículo a solas y Liz Mientras está fuera de la tienda Vale, Liz, amigos ¿Dónde estás? Liz, Liz, Liz Antes tengo que ver Asuna Silica Con Asuna tengo un montón Ya de Liz Está en el parque Nuevamente Que es el único sitio Donde no hemos ido todavía Pues ya Vemos lo del parque De Liz Y luego nos vamos Al sitio ese a solas Al mapa Y ya en principio Tendríamos Todo lo secundario De momento Terminado Que bueno Sería un milagro Poder decir eso Tener todas las conversaciones De momento Y en este punto Hechas Me doy con un canto Vaya No 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 Te cojo la misión Y dónde está Dónde está Dónde está Dónde está Dónde está La señorita Dónde estamos A ver Supuestamente estaba en el parque Mira Tenemos aquí a otro Mira para esta Si tengo Me entregarle la misión Vale Una menos Seguro que estás Aquí Lizbeth Parque del lago Supuestamente Sí Ya sabéis Que es Dándole Mira aquí está Sabéis que Dándole al R1 Sabemos dónde está la gente ¿Por qué Liz? ¿Qué haces por aquí? Se te importa si Toceteo un poco contigo Pero cosas En la tienda Oye Sírica ¿Qué te pasa Sírica hija? ¿Por qué me pones esa carita? Sírica Sí No te he visto la blaga Al final Mirando puestos Otra que se quiere hacer Vendedora No te he visto la blaga Y es importante No te he visto la blaga ¿Qué es lo que más que te he visto? No te he visto la blaga Un poco contigo Sírica Esa es un poco contigo Claro Bueno No te he visto la blaga ¿Qué es lo que más que te he visto? Bueno No te he visto la blaga No te he visto la blaga El que algo quiere, algo cuesta. Si no lo intentas, no sabes lo que va a pasar. Esa cara de colegiala. Te ayudaremos en algo que vamos. No he hecho nada especial. Nada, los días le salen bien. Por un plato de alubia no creo que... ¿Zumos? Eso sí. Claro, pero primero hay que echar un ojo en zona a la que se puede llegar fácilmente. Y decidir de acuerdo lo que tienes. Exactamente. Primero con los ingredientes que tienes más a mano y luego a vender. Es que es lo obvio. Venga. Aquí hay que comer de calidad, verduras... ¿Y qué hacemos? Lo que sea. Lo que sea. Nada que crea. Tú verás. La verdad es que es casi como hermanas. Sí, creo que quiere parecerse a ti. Y no solo en la tienda, sino en lo de adelante también. Por los vídeos del otro día que queríamos, pecho en vida. Quiere parecerse a ti en todo. A ver... ¿Qué me traes? A ver... Un pinchillo de pollo. No sabe. Sencilla, rápida, chica. Sí, está bien. Claro, a la salsa le he costado muy bastante Fíjate ruso ¡Todo delicioso! Joder, pues sí que se ha hecho una cocinita No va a tener mucho éxito pero está muy bueno Por lo menos mi turno ya se le ha ganado Pán finales de tres hamburguesas Algo especial, piensa sí, dica Sartén, cazo, barrilla Se le ha caído a qué monstruo va cocinando por ahí Voyos chinos Venga, a cocinar Vamos, Silica, cocina como tú sabes Mira, aquí está Mira qué mona está Qué mona Silica Y qué mona Lisbeth Y pina, mira Pica Que rico como pica Qué bueno, mayos chinos Y le gusta, le encanta la maya chino Mira, Soña, si quieres, solo podrás encontrarla en la tienda de Silica Mira, va a ser la mascota y la encargada de la tienda Qué bueno, al final se va a hacer una tienda de bollos Vamos a ver pronto Bueno, esto está decidido Tienda de Silica de bollos chinos era un éxito total A ver La más importante O enjoy Tienda de Silica de Gil Dei Quo B La Mi La Bueno, nos dejamos hasta con su tienda de bollos chinos Aquí todo el mundo abriendo tiendas Y ya solo nos queda ir al Montículo Foniat a solas Aquí por lo menos sí nos ha dicho que vayamos a solas En la otra no nos dijo nada de ir a solas En el Montículo Foniat, o sea que por lo menos Aquí sí lo tenemos Sí lo tenemos abrimido ¡Epa! Aquí veo un par de nuevos Este quiere ser... Me ha salvado de nuevo Ah, no quiere ser mi amigo, si estás apuntito Estás apuntito de ser amiga Porque tenía un nuevo amigo Ahora hay que esperar A ver, mapa Montículo de no sé dónde Vale, hay que ir aquí Y tenemos que ir solos Así que bueno, con esto ya Haremos la horita de... De conversaciones Mira quién viene por ahí Hola Premier Asuna ¿Qué hace por aquí? Otra vez quieren mejorar con espada Madre mía, pero ya hace un rato he estado terminando el caño Venga, a esgrimear Venga, a jugar con lágrima Inspira y expira Y con un pequeño ajuste Usas un ataque y habilidad De espada De espada, de espada no De espada De espada, de espada De espada, de espada Venga, sí que te explote O sea... Que te fluya Mira, por ejemplo ¡Hasta! Es que es la de Estello Veloz Es la que me pone chunta Me ha dejado de piedra, amo Es un rayo Tienes algo que proteger Buena idea Quieres proteger a sus amigos Te defendí porque me importas Ya ves Me has protegido Significa que soy importante para ti Mira, ya va aprendiendo más Premiere poco a poco Ya no te voy a dejar ni de subir sombra Me estoy poniendo tonta, eh Me estoy poniendo tonta, eh Enséñame esta herramienta Quiero ser como tú Quiero proteger a mis seres queridos Claro, por eso estaba quizá Más pocha Asuna Estaba preguntada por Premiere Vale, pues... Vale, pues... En principio Aunque parezca mentira Nos hemos acabado ya todas Las cositas estas secundarias Y bueno, ya sabéis que lo que hay aquí es lo del evento La estrellita esa de nivel 50 Ya vendremos más adelante Un buen sitio para farmear Ahora que estamos solos Vamos a venir aquí Para enseñar un sitio donde farmear PHs Porque ya que os habéis tragado todo este tostón Pues yo creo que es un buen sitio para farmear puntos de habilidad Y de hecho lo vamos a comprobar A ver si es así Es venirse aquí Y a ver Yo ahora mismo tengo habilidades... Siete Me hace falta para la maestría... Cuatro Me harían falta cuatro En el mapa de esta zona Del estuario Tain by Lies En cuanto abramos el minimapa Veréis arriba que tenemos Una vez abierto el minimapa Madre mía como estoy hoy Veréis que al fondo tenéis Al lado de la espada de arriba del cofre rojo Está el monstruo ese rojo, ¿no? Es una tortuga que es muy, muy, muy dura Pues vamos a ponernos Una poción de velocidad Para correr Y a la venga A correr hacia el objetivo Y solo a base de autoataques De cuadrados Cuadrado, cuadrado, cuadrado Cuadrado, 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 cuadrado Pues vamos a ver Cuanto entrenaríamos Con la tortuguita Vamos a ir para allá Porque creo que mucha gente Está usando este método de entrenamiento Y bueno pues En mi caso me gustaría compartirlo Quizá hay otro monstruo mejor Para entrenar Pero creo que la tortuga esta es dura Es muy, muy dura Y por tanto es bueno para Para farmear con ella Supongo que Por eso es mejor venir solo también Para que no te roben O sea que no ataquen El resto de los compañeros Por eso yo creo que es Lo mejor venir solo Ya de por si creo que Estará siendo atacada A ver Cogemos esto de aquí Siempre coger objetos Para el tema de De las amistades y eso A ver si nos vamos acercando Al monstruo Supuestamente Infame A ver Nos vamos por aquí Nos acercamos por allá Y la tortuguita Tiene que estar Pues ahí Hay siempre un grupo de gente Pegándole Mi coraza de De artillería Bueno Mi GMI es el El nombre Monstruo infame Coraza de artillería De río Y bueno pues Veis que Tiene muchísima resistencia Tiene muy bien para entrenar Yo creo Vale Nos aturde de vez en cuando A ver Lo malo es que Nos va a tirar al suelo Varias veces Vale Y bueno pues Poquito a poco Veis que Abajo a la izquierda Nos pone Espada de una mano Alcanzado el nivel 0 con 1 Pues poco a poco Va subiendo Habilidad de espada Y hombre Esto sería mejor Si no le atacara a nadie Vamos a bajar el combo Para no hacerle tanto daño Y bueno yo creo que Quiero que seguir un ratito Vamos a ver cuánto Cuánto merece la pena Darle aquí al Monstruo Creo que no voy a hacerle más combo Primero el bicho Básicamente Vale Creo que siempre hacemos Darcrop Como veis Tiene muchísima resistencia Entonces yo creo que es un buen Lugar donde farmear La habilidad Ahora le estamos haciendo Un por dos No sé si sea lo máximo Que podemos hacerle Pero De momento no subo más Pero dura bastante O sea el bicho nos va a durar un ratito Lo cual es bueno Para poder farmear Supuestamente Un montón de PHs Un montón Vamos Es siguiente Ahora veremos a ver Eso que hay otros Cuatro pegándolo Fijaos lo que dura Este bicho Eso que hay cuatro pegándolo Bueno Bueno Un poquito a poco Ahora se ha debilitado Vamos Ahí dando Un poquito a poco Caña Cuadrado 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 Pues yo quizá me venga aquí A hacer esto En plan offline Con Con algunas armas Para irlas subiendo De farmeando Un poquito Quitamos súper poco Pero es que es normal Que le quitemos tampoco Porque es que es el objetivo También Fijaos como Vamos Alcanzando niveles De espada en la mano Y esto yo creo Para entrenar la espada Viene genial Es un monster No existente Muy duro Y no puede venir Muy bien Para ganar PHs Recordad Hacer solo básicos Solo cuadrados Vale Lo que del por dos No va a subir ¿Veis? Un punto de habilidad Recibidos Hombre No es que haya sido Una fiesta Pero ya hemos subido A 8 O sea Durante todo el combate Hemos subido Un puntito A irida Nada más Muy bueno Un puntito más Que nos llevamos Lo bueno del sitio Es que aquí Se puede farmear bien Por el tema De que el monstruo Tiene mucha vida Pero yo creo Que viene muy bien Venir aquí Aunque sea spamear Pero al final Lo mejor es spamear Todo el rato Por lo tal Va a subir muy poquito Sube 0-1 0-1 0-1 Entonces subir No sube mucho La habilidad Pero bueno Ya lo habéis visto Que de momento En todo el combate A subir un puntito También será quizá Por el nivel En el que estamos ya Cuesta más Que nos den THs ahora mismo Yo estoy en plan Atacando al tope A ver cuánto me llevo De aquí En cuanto lo mate Si es que le mato hoy Como me interesa También coger Mucha Mucha habilidad Yo no tengo prisa Tampoco Por Por matarle Porque tengo que comprar Medio de espada A una mano Para que me dé La ex Final Pero sí Supongo que tenemos Que pegarle Bastante Bueno Tira al suelo Lo malo de este bicho Es eso ¿No? Que de veces Que te tira al suelo No sé si habrá Otro método De entrenamiento Mejor Pero Este bicho Lo mejor es eso Al final Tenéis que atacar Con el cuadrado No sé si habrá Un enemigo Que dé más De 0-1 En la habilidad de espada Pero como este resiste mucho Lo bueno es que Podemos quedarnos aquí Pues Farmeando Básicamente Hemos quedado semi-bugeados Venga Farmea 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 Vale Se ha puesto más defensa Me parece Igual viene muy bien Para Que aguante ahí Quitando Que nos aturde Es un buen sitio Para Para pegar Aunque de momento No me ha dado Ningún punto de habilidad Fijaos Lo poco Que le quitamos ¿Eh? Pues yo creo Que es muy bueno Mira La maestría De Arco Llega ya De 2400 De 10.000 ¿Vale? Que sería esta ¿Vale? La maestría de arco horizontal Va por 2400 Y tiene que llegar A 10.000 Para que nos den Otro trofeo Que es alcanzar el máximo De habilidad de un arma Llegar a 10.000 ¿Vale? Entonces bueno Pues es otro requisito La verdad que subir de 0-1-0-1 Te diría es un buen rato Para subir una Una habilidad Entonces puro espameo ¿Eh? Espameo 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 Pero todavía no hemos matado al bicho Y creo que solo lo hemos causado De un punto de habilidad ¿No? Si A ver quizá no es el mejor sitio Para farmear De hecho A ver si empiezo a matarlo ya Porque se está tardando demasiado También podemos farmear Lo de la habilidad aquí Porque podéis hacer ataques sin farmear Lo que pasa que al usar la habilidad suelta Creo que no os vais a llevar Bueno sí A veces sí sube la El nivel de espada Pero lo que más sube son con autoataques Bueno lo voy a pegar Aquí una paliza Para farmear Pero que no está ni escrito Vaya Lo malo del bicho Es que te aturde Es lo peor Quizá allí Más adelante Resistencia Aturdimiento Bueno ya estoy aquí No me voy a matar al bicho Aunque sea No sé si habrá por ahí También alguna habilidad Que aumente El aprendizaje De habilidades Estaría bien Si hubiera alguna habilidad Que aumenta el aprendizaje Estaría muy bien saberla 40 segundos todavía Más aturdido todavía Por eso se suele usar mucho este enemigo para farmear Yo me voy a ver Ahí tendrías un buen rato Aquí Vale otra vez Me ha aturdido ya no sé cuántas veces Muy bien no sé si se va a dar por aquí alguna No hace tiempo para devolver A la velocidad de ataque Eso estaría bien quizá Pero es una habilidad de batalla Pero no La que tengo que subir De todas formas Si o si Es esta Pero mira ya Me hemos subido a 9 Hemos que Hemos que llegar a algún punto En algún momento O sea que de momento Nos hemos llevado Dos puntos Que asco Lo del aturdimiento Es lo peor de este bicho Bueno Con esto me da para 3 ataques Me repasaré Seguramente cuando no esté grabando Las habilidades A ver si hubiera alguna de ganar más Más habilidad Pero no lo creo Que haya ninguna habilidad Que te haga ganar más habilidad Sería bueno probarlo Mira que ya le voy a afogar al bicho Por lo menos para matarlo Mira que estoy Lo mato Me llevo la recompensa Mira que hemos venido Y eso que he venido solo Por lo menos lo mato Y me llevo la recompensa Mira que queda poco ya Pero sí que dura Da de si el bicho Sobre todo si venís solos Obviamente No hay como más Va a rentar Ahí ya no le queda nada Esco de bicho No se muere ni para atrás Venga ya Ya cae Ya cae Bueno la recompensa De experiencia Es irrisoria Pero lo que importaba aquí Era Lo de habilidades Si hemos cogido Bueno pues De 7 hemos sumado 2 Puede ser poco Seguramente De hecho Hasta sea poco Pero Si encontráis otro método mejor De hecho a lo mejor Ya digo Puede que haya alguna habilidad Por ahí Oculta Que haga Ganar más Mira esta Tiene que estar bien La de super velocidad Y acelerar Y estas cosas Que haga acelerar El crecimiento De A ver Estas de aquí Explorador Cultivo Puede que haya por ahí Algunas Como digo Mientras la velocidad De ataque Esta puede estar muy bien Puede que haya Alguna por ahí Para ganar más Aumenta el máximo De pen 150 Sacúdelo Golpe triple T Habrá por ahí Alguna rama Que sea Interesante Maestro Encadenador Aumenta el espacio Tiempo de iniciación Para la combo Aumenta variable No sé Puede que haya Algunas que sean Interesantes Ya digo Habrá que estar al loro De momento Voy a la calle del mercado Lo voy a cambiar Y voy a mirar unas cosas De momento La gente está farmeando Con ese bicho Que siempre Porque es muy resistente Y por lo tanto Puedes hacerles Muchos ataques básicos Y de espada Y entonces yo creo Que puede ser bueno Para farmear habilidad Es verdad Que nos hemos tirado Un ratito Nada Desconsiderable Para solamente Dos puntitos de habilidad Puede parecer poco O puede ser poco Yo digo que no Pero Pero bueno Si encontráis un método Mejor de farmear Puntos de habilidad Pues Bienvenido sea Lo comentáis Y ya está Reika ya puede ser Nuestra amiga ¿No? Si Una nueva amiga Reika Perfecto Vale Pues ya tenemos otra Ami Y vamos a ir A continuar un poquito Con la aventura Siempre y cuando Consiga Dejar Lo que quiero Y coger A la gente También Nos tenemos que volver Ya con nuestro grupito A ver Equipo Amigos Me voy a ir con Asuna No Si No A ver Con Asuna No Me voy a ir con Lifa Con Lifes Y Silica Estamos Como ya sabéis Entrenando A Martillo Este no quiero Para nada Estamos entrenando A ver Esto no Esto no Me quedan solo Dos pociones de velocidad Tengo que aprender Donde se compran Las pociones de velocidad Porque Me puede hacer falta De dinero Como vamos 200.000 Cool Otra cosa igual Necesito un millón Este juego La verdad Que me va Me va a traer Por la calle De la amargura Lo que es El farmeo Todo Es horrible Exige una De cantidad De farmeo Que es una locura Pero una locura Es demasiado Demasiado farmeo Para el body Demasiado A ver ¿Podemos entregar alguna? No Y no solo No podemos Sino que deberíamos Hacer de día Porque bueno Tenía la de Sigue explorando Voy a hacer de día Es que muchas No desconfío De que no haya Algún evento Pero casi siempre Los eventos Mayoritariamente Son de día Y bueno Sé casi seguro Que no Que no vamos a tener evento Pero En fin Este Que querrá vernos Y Nadie más Nos quiere ver ¿Verdad? No A ver Vamos a ver Día Al mediodía Alegría Vale Vale Otro mensajito Aquí tenemos el mensajito Amigos Reika Reika Vale Somos amigos Por lo tanto No los vamos a ver Porque como ya he dicho Los que ya tengan amigos No quiero seguir aumentando El rango Solo es necesario Llegar A amigos Quitarle el estado de conocido Y pasarlo amigo Para ello Estamos haciendo Todas estas entregas Básicamente Aparte de por el dinerito La guitarita Tampoco es despreciable Cool Pero bueno En principio Es por lo otro Eventos Sigue explorando Vale Pues exploraremos Tranquilamente Tenemos para entregar Por la ciudad Alguna cosita Pero claro Si no vamos con la people Pues va a estar Complicadito A ver ¿Tú qué vendes? ¿Pociones de velocidad Vendes tú? Ah 500 Jejeje Sabes que es muy tentador ¿No? Gastar mi dinero En pociones de velocidad Aunque no tenga el dinero O sea Tengo dinero Pero todavía necesito Llegar al millón ¿Sabes? Es muy tentador No sé Ya veré Lo que hago Supongo que sí Que Que gastaré Gastaré Porque si no es que Fijaos Ah Tenemos misiones En el gran bosque Bueno En el gran bosque Me quedo Los esqueletos Asalto Que a saber ¿Dónde están Los esqueletos De asalto? Esa es otra ¿Sabes? Ahora tú Encuentra Dónde puñetas Están los esqueletos De asalto En toda la zona Creo que vi Algunos En el último Creo que vi Algunos Entre zona Y zona Me parece Voy a volver Pero todavía me hizo Unos cuantos En este pasillo Quizá me lo debería Farmear Y quitarmelo encima Es el único bicho Que me queda De aquí En el esqueleto Asalto A ver A ver Sargento De huesos Sargento De la tumba Te juro Que vi Te juro Que vi Asalto Pero lo que pasa Es que ahora No van a estar Estos que van cambiando Como Es que ahora Vamos a saber Dónde están Los esqueletos De asalto Concretamente Ahora ponte a buscar Voy a darme otra vez Una vuelta a la inversa Por si son los mismos O si van cambiando Es que juraría Que en el último Paso de aquí Me hice Esqueletos Asalto Pero lo mismo Ahora han cambiado De élite De tumba Errante De hueso Sargento Aquí en el momento De asalto No hay De asalto De asalto No hay Ahora mismo Me he equivocado De botón Para variar Otra conexión En vez de este Con este Este con este Otro O este con este Vamos a probar Aquí Es que me quedan Muy poquitos Si me quito Ya el esqueleto De asalto Pues estaría Está bien De asalto De asalto A ver si ahí están los esqueletos de asalto, vamos a mirar a ver... Un esqueleto de élite, de tumba, de élite... No van a ser de asalto de ninguno. Ninguno, ninguna de asalto. Manda, 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 narices. Buah, ninguna de asalto. Qué putada. Miramos este y este, a ver. No, tenía que haber mirado el otro, creo, el de la izquierda. Bueno, es igual. Ninguna de asalto, dios. Qué rollo va a zarbear estos esqueletos. Esqueletos. No, pues este no es. A ver, por aquí. A ver. No, por aquí tampoco. A ver. Vamos a ir aquí. Un momentito. A ver. A ver. Ahora mismo. Ahora mismo si tiene 367. nos quedan, pues... nos quedan, pues... 420. Vale. A ver. Y aquí. Vamos a probar aquí. A ver si aquí detrás tengo... El puto, maldito, asqueroso... Esqueleto de los huevos. Esqueleto de asalto es, ¿no? Es que además me quedan... Me quedan 13, tío. Es horrible. Vale. A ver. Esqueleto. Eso me sale en soldado errante. Asalto. Un momento. Un momento. Te voy a pedir consejo también. A mis... A mis múltiples conocieros. Vamos a ver Ya no sé a dónde ir Porque en los subterráneos no he visto ni uno Voy a probar aquí A ver si veo algún esqueleto de asalto Juraría que vi el esqueleto de asalto En el último de arriba Pero si ahora no aparecen encima en los mapas No me acuerdo de dónde he visto Un bicho, pues estamos apañados Estamos apañados entonces Vamos a mirar aquí De huesos, sargento Nadie, no voy a encontrar ninguno de asalto No voy a encontrar ninguno de asalto Voy a ir por última vez Vale, ahora este me va a molestar para viajar Joder Vale, a tomar por culo Voy a ir por última vez aquí Vamos a hacer una ronda ¿Que no encuentro nada? Pues de momento pasaré y seguiremos avanzando Y ya volveré hasta que encuentre Donde puñetas hay esqueletos de asalto Porque no voy a estar dando vueltas Ni recorriéndome los mapas Y ahora no me acuerdo de dónde está Cada uno Así que De momento Vamos a avanzar Si no salen de aquí enemigos El esqueleto de asalto Pues voy a avanzar y fuera O Una de dos Los mato a todos Ya realmente lo estoy Ni aliviendo O sea Me voy a poner Me voy a poner la habilidad A ver ¿Dónde estoy? Me voy a poner la habilidad Para todas En la paleta El arco En todos los lados Pues realmente lo estoy haciendo ¿No puedo poner el arco en todas? Ahí Arco, arco y arco Y así ya Haga lo que haga Siempre he atacado con el arco Porque De todas formas Necesito subir una habilidad A 10.000 Y no estoy usando ninguna otra No estoy usando ni estrategia ni nada Así que Vaya hombre Vale Me los he cargado a todos los esqueletos ¿Va a respawnear alguno que sea de asalto? Vale Por ahí hemos completado una búsqueda de objetos Petardillo del día 1 de enero Los petardos siguen a la orden del día Y no va a respawnear ningún enemigo aquí Ningún enemigo en serio va a respawnear Me falta los de estos del principio Muy bien Para todo lo que tuvieras Pero No hay escalato En serio No va a salir nadie Voy a salir a entrar Y ya es lo último O sea Es que ya Si no sale nadie de aquí Me aspiro vampiro O sea Me dan por saco Me dan por saco a esto A ver Vamos a salir Vamos a volver Supuestamente Vamos a mirar A ver si han salido Un esqueleto de asalto Si no sale ninguno Si no sale ninguno Yo ya flipo Si no sale ninguno Es que no va a salir ninguno Y no va a haber ninguno Por lo que estoy viendo Nada Pues nada No sé dónde coño está la escaleta de asalto No tengo ni puñetera idea Me piro Ya me lo recorreré en otro momento Me he tirado aquí un rato Para nada Vamos a continuar Vamos a ver En esta zona ¿Cómo se llama esto? Esto se llama Canal Linux De Linux Misiones en canal Linux Pues tenemos al dragón Medusa Y a Gijón Dragón Medusa Y a Gijón Vale Dragón Medusa Y a Gijón Vamos a Echar un ojo Entonces Ah Aguijón Pues aquí Aguijón No Dragón Sí Aguijón de piedra Vale Dragón Medusa Aguijón de piedra Mineral Mineral Aquí Aquí De piedra Mineral Y a Gijón Aquí De piedra Un ojo Y a Gijón De piedra Vale Vale Pues Aquí se puede Farmear Relativamente Como esto A ver Un segundito Chicos La medusa ¿Cuál es? Medusa Flotante Como estas Un dragón Medusa Y con Flotante A ver Aguijón Mineral No Me usan El de la salzarina Bueno Habrá que avanzar Un poquito más Porque por aquí No hay No hay más Supongo que arriba Saldrán Otro poquito más Vamos Voy a dar La energía A ver El dragón Supongo que será El dragón Del fango oscuro Vale 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 ¿Dónde están Comedos? Voy a ir a por este Y ¿Qué es Cade? ¿Qué es Cade? ¿Qué es Cade? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, siempre es el más grande Más grande, más grande, más grande Vamos a ir hacia abajo Porque no sé si por delante habrá más Así que vamos a volver hacia abajo un poquito Esto va a poder usar las pociones por tener que acumular el millón Cuando tenga el millón, vamos, voy a gastar todo en pociones de velocidad Es lo único que voy a llevar encima, pociones de velocidad Y pum, 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 una, otra, una, otra Es que si no se hace esto muy lento Bueno, bueno, es lo que hay Veros aflutante Aflutante De piedra De piedra De piedra Otro de piedra Muy bien Es mineral Ese también es mineral Aquela es de piedra Un chiquitito Vale Pues ya solo me quedan los Las medusias flotantes Estas son saltarinas Va a ser más complicado encontrar a medusias flotantes yo creo Hay muy poquitas aquí No sé si dejármelas para Para en un posible que salgan más adelante Al final de luego hay muy poquitas A ver Un cofre Defensa 10 Defensa 10 Pero le estará en el baúl de los recuerdos Claro Ah, es un pecho de piedras No hay medusias Ni flotantes Ni no flotantes Así que ahora voy a por estas Que si ha salido Pero es que dura muy poquito Es que ya es tú Me dura un suspiro Bueno Pues nada A seguir avanzando ¿Cómo voy con la habilidad? 10 Me queda Por lo tanto No hay menos Un puntito más Y yo creo que ya lo tendremos Finiquitado Y nos centraremos en otra rama De momento A ver si consigo más puntos de habilidad Aunque sea por otro lado O sea Aquí no sé Creo que lo que me habrá salido Nada Vamos para allá Poco a poco Nos vamos moviendo Venga Un trozo de saurio Creo que de esta zona No voy a encontrar más medusas Me da a mí la sensación Aquí no tiene pinta De que haya nada Ah mira Medusas serán flotantes Son saltarinas Tío En serio De verdad Es que este juego Va contra mí Es que Son todas saltarinas En serio Really De verdad Y seguro que las que están Matando son flotantes ¿Ves? O sea Este juego es Una tocada de cojones O sea En serio Te vas con las flotantes Y me dejan las saltarinas Y luego encima Vale Las que están matando A los otros Es que es para Para flipar Es para flipar Vale Otra flotante menos Otra flotante menos Vale Estas tortugas Son más débiles Éxito Vale A ver ¿Qué hay por ahí? Flotante Flotante Venga Aunque sea una Una Son saltarinas Son más Es que a la saltarina No la distingo bien Porque son más gordas Que a la flotante Pero Manda narices ¿Cuántas me quedan De la flotante? Una Es que me queda una Claro Esa una Que es la que me ha matado Los puñetarios En el BC Que se han puesto a matar A medusa Y no No se puede ir A por la flotante No O sea Por las bailarinas Se tienen que ir A por la flotante Es que Ay Tiene que ir Tiene que ir A mala suerte Pero bueno Claro Vamos a cambiar de zona Vamos a seguir avanzando Encima no puedo gastar Bueno No puedo gastar Una más de velocidad Porque me queda una En En el cofre Pero no puedo gastar más Porque necesito El dinero Necesito tener un millón En un lado Entonces Vale Si Voy a comprar Lo mismo que gasto Efectivamente No voy a perder Ni ganar dinero Pero es eso No voy ni a perder Ni a ganar dinero Como mucho a perder A ganar No Entonces Es una Es una putada El usar El dinero ahora Por eso necesitaría ya El millón Tener el millón de cool Y luego ya pues Gastar los que me diera la gana Tiene que haber más flotantes ¿Ves? Pero yo que voy a saber Pero yo que voy a saber De las cosas Bueno Entonces Tendremos que estar Al loro Porque Por un puntito más de habilidad Posiblemente me saque la A ver A ver En este mapa ahora Estamos en Catarata de la De la caída A ver En catarata de la caída Tenemos Tijera furiosa Tortuga negra Madre Hostia Aquí hay un montón Tijera furiosa Hemos dicho que era uno ¿No? Sí Jugada Está tocado Vale La hija de mineral Aquí se da No Creo que la hija de mineral No La hija de mineral Ni de piedra Creo que aquí No Hay un cofre Bueno Vamos a avanzar un poquito A esta historia ¿No? Hasta la historia de aquí Esto parece una especie De transporte Pero claro Tendremos que dar con el modo Activarlo Otro de hecho Podría ser una pista Bueno Aprendo a activar El teletransportador Vale Y lo que no He aprendido Es a activar El Teletransportador Del principio Porque se me ha olvidado Así que venga Nos tenemos que volver Para atrás No me ha olvidado Activar El El portal Vale Lo activamos No lo volvemos a la ciudad Y a ver En cuanto Esto sigue estando 10 Amigos Eventos Sigue explorando Es muy Genérico Vale Estar en la parte de arriba Sobre todo El tema del Teletransportador De las misiones Está por arriba Así que nada A seguir eliminando A seguir eliminando Monstruos Y a seguir Completando Misiones Lo ¿Vale? 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 Lo hay ¿Vale? Hemos dicho De momento Como que no Esto no sabemos Como va Esto parece una especie Teletransporte Teletransporte Vamos a seguir mirando A ver Que se puede matar Por aquí Si puede matar Que nos merezca la pena Vamos a ver Que hay por aquí Interesante Vario objeto Capazón de Gustacio Golén De desintegración ¿Cuántos son? Tres No son muchos Vamos a pillar en el aire Me parece Y nos lo hemos cargado Pero rapidísimo Qué buena esta Éxito Tenemos que tener A Lifha ya Muy, muy, muy Muy contentita En amigos Fijaos ya Como la tenemos Que queda No mucho Medusas Si estamos Matando aquí Medusas Altarinas Sí Me había llevado Unas cuantas De De otro mapa Pero Nos terminaremos De rematar Aquí Armadura Ahí Vale Estamos matando Entonces Saltarina Medusa Saltarina Autómata De cuarzo Seguro que también Nadie me ha salido El rollo Vale Autómata De cuarzo Solo la 1 Saltarina Son 5 Vale Se la va Otro Vale Estos son 10 Saltarina Por aquí Vale Otro Que ya terminamos Estamos matando Unas tijeras Curiosas Tijeras Curiosas Supongo que estarán Por esta parte También Aquí Unas Contas No Bueno Que hay muchas Curiosas Aquí Eso va a venir Ya para terminar De farmear Esto Terminamos Terminamos de farmear Esta cosita De aquí Lo mismo ya me lo ha hecho Porque Ah Vale Me falta una Digo Me extraña Que no lo tenga ya Es que me queda una Un tanque de choque Este va Este me parece Que es de los que Tienen mucha vida Mira lo mismo Aquí también Podríais venir a farmear Porque soy un D35 Y podríais farmear Aquí la habilidad Espada Voy a probar A ver si esto Exponía También Aquí Podríais venir a farmear Tranquilamente Este Me parece que lo stunea Además O sea Viene muy bien Pues si stunea No me está stuneando Quizás el tanque este Viene muy bien Sea mejor Que lo incluso Nada pues si Se aturde Si Se aturde Si Buah Que paliza Que paliza Le hemos metido Y seguramente Haya terminado también Con Con la habilidad Espada Ah pues no Todavía no 10 Hostia Si me va a costar esto Vale Un cuchillo de piedra El último Tijeras Vale Misiones Pues aquí Solo nos queda Tortuga negra violenta Y madre de lagarto Con colmillos Tortuga negra violenta Y madre de lagarto Con colmillos He visto yo Tortuga Por esta zona No lo he visto antes A ver si está La tortuga negra Pero La violenta No sé Y la madre Con colmillos Bueno La tortuga negra violenta Está aquí Siempre me aturden Tío No sé cómo Cómo se lo montan Para aturcirme Pero la madre violenta Con colmillos No sé dónde va a estar Como no esté más adelante Tortuga negra Esta es la violenta Es más grande Vamos a ver Tortuga negra La madre con colmillos No sé dónde estará Pero por lo menos La tortuga negra Si no la vamos a limpiar Ahora Me falta Me falta Una violenta Mira aquí Aquí ya creo que es Es más grande No sé Pero bueno Me cuenta Me cuenta Que la maten ellas Así que me vale igual Pues la madre De lagarto Con colmillos Pero como no Nos hemos cruzado Con ninguno Supongo que estará En el norte La madre De lagarto Con colmillos Supongo que estará Ah mira Aquí estamos viendo Sí Estamos en el norte Prácticamente En el norte del mapa Así que debe estar Por aquí La madre de lagarto Con colmillos Vale Esto es como antes Lagarto Lagarto La madre La más grande La madre Siempre La más grande Eso será Madre Amiga Quería respawnear Está dura O poco La vida Lagarto 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 ¿Dónde estará La mami? ¿Dónde estará La mami? Pues aquí tenemos Una mami Y Vamos Se caen a la vez Como mola ¿Eh? Bueno Esta no es Mami Este es Este es Papi Como mola Cuando caen Dos Juntos Vale Madre Lagarto 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 Madre Vale Pues Ya tenemos Lo que es Estas misiones También hechas Y No tengo Todavía el once Me falta un puntito De habilidad Tengo una gana Ya tener la primera El trofeo De la ex O sea De la espada esta Y empezar con otra Además porque me equivoqué Y cogí más habilidades De las que tenía que haber cogido Por eso tengo ganas De quitarme ya Esta espada Y empezar con otra Empezar con otro arco Vale Coño dragón Vale No Va a ser problema Es de nivel 25 Vale 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 Se le va a regenerar La raiza No queda igual A casa Nada pa' estar Vale Un glifo de viento Pa' mi Pa' mi Y pa' mi Vale Pues es el mismo Creo que tenemos que conseguir Tres glifos de esos Vale A ver Vamos a ver Lista de eventos Busca los cuatro glifos Y activa el teletransportador Vale Oh por fin A ver si ya me da el trofeo Porque aparte de Bueno Aparte de hacer el caminito Desde arco horizontal Pasando por pendiente Salto sónico Ataque Cuadrado Ascensión Y maestría Aparte de que La habilidad Que Para que se desbloquee la de arriba Para que se desbloquee esto de aquí Esto de aquí Necesitamos Haber dado Con cualquier Habilidad De espada 2000 golpes A un enemigo O sea Acumulado 2000 golpes En total Acumulado Entre habilidad Aquí tengo 2500 Supongo que no habré fallado 500 al aire Así que Me debería saltar el trofeo O sea Me debería dar la habilidad Y saltar el trofeo Ahí está Has aprendido maestría de espada De una mano Entonces Es por eso Acabo de Nos quitamos esta de en medio Aprende la habilidad extra Espadas celestiales Perfecto Ahora la siguiente Pues puede ser A lo mejor Había por ahí Unas cuantas Por ejemplo A ver Donde estamos Aprende la habilidad extra Guardián con colmillos O bueno Puede ser la siguiente ¿No? Requisitos para desbloquearla Haber seguido la línea Hasta aquí Y como digo Haber dado Creo que 2000 golpes De habilidad Con armas Ya sea con esta Con esta Con alguna de estas Con esta tengo 2567 Pero seguramente De las 2500 No habré dado 2567 al bicho Alguna Por ejemplo Si hago esto Si hago esto Ahora tendremos 2568 O sea Nos suma Una maestría Pero no le hemos dado A ningún enemigo Eso Que quede más o menos Claro por un lado Vale Por otro lado Vamos a volver Al Que me voy a cambiar De arma Que es que A ver Está muy bien esta Pero De momento Voy a Pasar Yo creo Y me voy a ir A estoque A seguir Sacando habilidades O sigo con la de espada No lo sé Es que la de espada Tengo la sensación De que me sube muy lento ya Y creo que voy a cambiar De arma Luego veré Que desbloqueo Pero yo creo que voy a cambiar Así que bueno De momento Como tenemos que avanzar Lo que voy a hacer A ver Tenemos que avanzar Entonces voy a avanzar Desbloqueo el portal Y volvemos a la ciudad Y me cambio de arma Me cambio de estilo De arma Porque ya Aunque hemos acabado Con estas Veré el próximo La próxima rama Que es lo Lo que tengo que hacer Con esa Lo que me interesa El camino Hacer Pero de momento Vamos a volver a la ciudad Que me interesa Vale A ver Plaza de la ciudad Vamos a entregar Todo lo que podamos Ya iré a la posada Me cambio de arma Y todas esas cosas Y vamos a recorrer Esto no se acaba nunca Vale A ver Seguro que alguno me avisa Por ahí Recados Una que no puedo entregar Bueno Pasar de mapa Seguro que Ahora se abre un abanico Vale Mensaje Vamos a ver 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 Porque yo Acabo De Al primer Bicho Del portal Hacen falta Tres más Vale Es que voy a ver Hasta donde se ha quedado Esta gente Pues más o menos Con la que juego Para avanzar Hasta la podemos entregar O sea Completar eso Ah Vale Pues llegaré hasta ahí Vale Vale pues Venga Vamos a seguir Amigos Yoshiki Horrible Horrible ¿Sabes? Esto va a ser horrible Esto va a ser Horrible 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 De necesidad Y de mortal De necesidad Vamos a seguir Como mucho Pues yo que sé Una media horita más A lo sumo Tampoco Tampoco quiero Extenderme Demasiado Joder Nada más que gente nueva O sea Este tío Conoce a gente Pero lo que es Entablar amistad Con ellos No con muchos Eso es un problema Eso es un problema Que vamos a tener A ver Dame un segundito Que termino de A ver Vamos a hablar Con este Es que estaba hablando Aquí con una personita Vale Los que tienen la verificación Es porque le podemos Entregar ya El objeto Y los que tienen la pluma Es porque nos lo van a ofrecer Por primera vez Como es el caso De esta mujer Que puede que Lo tengamos que completar O puede que no Es decir Que podamos Si es que Ahora Un momentito Que mi contacto Ey Mi contacto No sabe lo que es El florete Ya esto Vale Vamos a hablar Con esto Vamos a ver Vamos a ver Lo que tengo De mensajes Ram Vale Ram quiere ser mi amiga Perfecto Otra amiguita más Vamos a ver Si podemos Cambiar de arma A un estoque O florete O como se llame El objeto tal A ver Equipo Equipo Siempre Estamos a tope ¿No? Mira Puedo retirar de esto Vale Inventario tengo lleno Podemos quitarnos Algunas pociones Mínimas Tipo yo que sé Alguna poción De estas Que no Que no usemos Que explícito Un momento Vale Ya A ver Pociones que podamos guardar Pues estas Desde luego Cura 1500 Al instante Bueno Es que no es tan mal Es que necesito Quitarme algo De encima Estas pociones De experiencia No las voy a usar Ya Lo creo Tengo mucha Mucha experiencia Y Vale ya A ver Vamos a ver Que podemos Coger de arma Florete Habrá algún florete Por aquí Venga A ver Estas son espadas Largas Esto es una espada Esto es una espada Esto es una espada También Espada de mano Esto que Esto que de 63 No es que sea Una barbaridad Esto que Esto que de 63 No es que sea El mejor arma del mundo Es que se lo han dado Katanas Anzac Una daga Me tendré que conformar Con ese stock Me parece Es que encima Creo que el bueno Se lo di a Asuna ¿Sabes? Que vamos a Vamos Creo que se lo voy a robar Porque total Si no la voy a usar Creo que le voy a hacer eso Le voy a hacer la trameada A Asuna Le voy a hacer la trameada Yo creo a Asuna Vamos a ver si la encontramos Primero Y le hacemos el cambio Y me llevo un estoque bueno Aunque realmente Para subir la habilidad Del estoque No necesito que sea bueno Ahora que estoy pensando Como si voy a ir a básicos Estoque de la De Prímula A ver ¿Qué tengo equipado? La espada de la sublevación Que es de 89 Y ya está Voy a ver si veo a Lizbeth Que es mi reina favorita A ver Amigos Lizbeth Estás en Bueno Todas estas sabéis Que está en Uy Que está muy íntimo Y este está apuntito Lizbeth está en la Plaza Portales de Transporte Qué bien Pues a la plaza De teletransporte Ay Un mensaje No Déjenme vivir Déjenme en paz Otro que me querrá ver Seguro Nos vemos Ah no Estás amiga Pero ya es amiga ¿No? Pues hala A ti no te veo Hemos llevado unos cuantos Sobrecicos Los sobres son seguro Seguro que son amigos Para no seguir recogiéndole objetos Lo he dejado en sobres Y ya tenemos unos cuanticos amigicos Ahí Esperándonos Tenemos unos poquitos de amigos Quiero tener un millón de amigos Pero al menos Quiero tener cien Para poder Trofear Qué bueno haberme sacado El trofeo De las espadas duales A tu casa A ver Por aquí está Lizbeth 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 ¿Dónde estás cariño mío? Eh Aquí hay otra Y ahí delante está Lizbeth Pero se me va a escapar Mira el cien No te escapes Lizbeth Vamos a ir también A por Libertad Aunque jugaría Que Libertad ya Es que tengo muchos materiales De según Qué cosa Lizbeth 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 Te he visto por aquí antes Te he visto Lizbeth No te he podido perder De vista Es esta, ¿no? Sí Es la de la Quieta, para A ver Errería A ver Qué podemos hacer La espada la podría mejorar No porque me falta rectriz Uff, esta sí Lo podríamos mejorar La cota de Aunque tiene un 40% De probabilidad Esta tiene un 45 Confío en ti, ¿eh? Eh, confío en ti todavía, ¿eh? No mejoras Que fallas Vaya, vaya, vaya Vaya con la Con la Lizbeth Venga, vamos a probar contigo Venga Venga, voy a probar Porque total, ya Y ahora sí, ¿eh? Venga, anda Dale, dale bien Y ahora lo hace bien la tía ¿Es para darle o no es para darle? Falla No me falles, Lizbeth, hombre No me falles, mujer Te quedas mal Fallo Está Lizbeth, tío Vale Esto por lo menos Me lo está haciendo bien Bueno Dentro de cable No me ha defraudado Demasiado Aunque bueno Hay algunas que podía Hay algunas que podías haberlo hecho mejor, hija Pero bueno En el Lizbeth ¿Qué vamos a hacer? Venga, dale contigo A ver Mapa del mundo No tengo más De recoger Así que tendremos que volver aquí Y seguir avanzando Al... Hacia adelante Un segundito Un segundito A ver Misiones, amigos Aurelian Oh, quiere ser mi amiga Guay Así me gusta Quiero tener un millón de amigos Me ha salvado de nuevo Me ha salvado de nuevo Nada Voy a dar a nuestra amiguita Mapa de aquí Estamos en... Lago subterráneo Merce... No sé qué En el lago subterráneo En el lago subterráneo Lago subterráneo Tenemos aglomeración Guadaña Uf, aquí tenemos un montonazo Incluso el cangrejo De agua salada Que no... Que lo hemos matado Ah, claro Que aquí no tengo ningún árbol Espérate Que aquí no tengo nada Puesto de habilidades En este árbol Esta paleta La tengo hacía Esta paleta Le tengo que poner La tengo que poner Por lo menos esta Y... Y con mucha de experiencia Y el resto Pues... No mucho Porque... La poción de velocidad Sigo teniendo 8 Pero bueno Voy a dejar esta aquí Por si me da por ver alguna Y de momento A virilidades no tenemos Así que... Hala A avanzar Aglomeración Aglomeración De esmeralda Uy ¿Cómo mete esto, no? Aglomeración De esmeralda No Viscosidad De esmeralda Correcto Vale Si ahora Que tiene La bolita rota Básicamente Tiene que tener La bolita roja Tiene que ser La que tiene La bolita roja Como tú Vale La bolita roja Vamos a esto ¿Cuánta pasta llevo? 111.000 Tampoco me parece Tío Tengo menos dinero La recuperación De cepillo Tengo que buscar A los pequeñitos Y que encima Son rojos Todavía no mataría uno No mato de una Con la habilidad No mato de una Con la habilidad Todavía Qué cutre Más o menos Si calculo Cuando mato de una Si mola Pero si no No mola nada Vale La aglomeración Esmeralda Ya ha caído Hay que ir A por Guadaña Mortal Guadaña Murciélago Esqueleto Cobol Esqueleto Esqueleto ¿Qué es? Esqueleto 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 No mato de una 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 Me encanta lo que ves que he quitado nada No hago nada No hago nada aquí No te vas a poner No hay nada Ahí se le han quitado bastante Que pollos no se está guiando aquí en mi coño Que pollos se está guiando aquí en mi coño Que pollos se está guiando aquí en mi coño Que pollos se está guiando aquí en mi coño Que paliza Rayo cardinal No se si esta ha sido A ver Vamos a volver Cuantas habilidades me han dado ya por lo menos dos Dos mejor que ninguna pero A ver A ver Pasando a la esmeralda Vale Tenemos Misión de historia por la derecha Ahí tenemos murciélago también A ver Murciélago Murciélago de muerte Esa es la misión ¿no? Murciélago de muerte No, de oscuridad Vale Vale Estas actividades tienen que ser Vale 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 Aquí saldrá ahora un enemigo grande es bongo Ahora También estaba buscando de élite ¿No? De élite o asalto estaría bien A ver Pero aquí se va a estar de hueso Vale No me parece una pena Vale, vamos a ir malísimo A ver, a ver que va a ir A ver, muere, muere Vale, a por el Y además era el de la misión Vale, pues glifo de tierra Sigamos así, ya no solo nos quedan dos Poción de velocidad, ole ¿Entonces me dejas correr más por aquí ahora o cómo va esto? Déjame correr un poquito más Ahí hay una cofre Voy a llevar cofre Por aquí Ahí estamos Son objetos que me envían al almacén Vale, me puedo dar la poción de velocidad Ahí estamos Podemos correr un poco más Eh, guadaña Esto no es guadaña, ¿no? Guadaña que es mortal Perfecto Y murciélago de oscuridad No me va a venir aquí para curarme Vale Vale, hostia Aquí tengo que ir golpeando No hay que ser de nada No van por muchos sitios a la vez Es complicado A ver, muerte Oscuridad Vale, pues Creo que con Algún oscuridad más Acabaríamos Vale Oscuridad muerto Ya sabe que la velocidad Es que en cuanto me meten Un debuffo Se va todo a todo Un pesado Espalachín de hueso Vamos a venir a correr de abajo Eh, esqueleto de elite Delite Delite, delite, delite Ah, si, no, si Vale 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 Vale, me ha faltado darle al principio Bueno, pues Nos llevamos bien Me quedan solo Dos guadañas mortales Y cobo el sacador Uy, le ha quedado un hit El fuego sacador Si que no lo he encontrado Pero Vale Un momento Que avise Vale Vamos a ir a bajar esto de aquí Ah, mira El cobo el sacador Va a estar aquí No creía que le iba a atravesar Hasta llegar al otro cobo No sé que no No, está gracioso Como 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 ataca Así Vale 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 Me voy a Esto también Good job Vale Pone abajo lo que llevo Siete de diez Ocho de diez Que La verdad Como había visto En la parte de abajo Lo de la misión Vale Como el valeroso A ver Me quedará por tanto Por el de la guadaña Es que no sé si venir luego a por él O si ya que estoy aquí Matarlo Porque ya solo me queda A ver Que lo mate Que lo mate Que lo mate en ella Si quieren Me queda aquí solo una guadaña mortal Y poco más Pero claro Tengo que andar Hacia la guadaña Así que Voy a ir por ella En un En un plis La mato Y vuelvo De esta forma Como digo No nos va a quedar Ya mucho De lo de vídeo Son casi las siete de la tarde Y para las siete Como mucho Quiero Ya dejarlo Más o menos Vale Pues Podemos Seguir por tanto ¿No? Sí Pero sigamos pues Avanzando Hacia Un nuevo destino Es que pena Que no haya por aquí Ningún esqueleto De asalto Que tendré que ir Luego a buscarlo Luego lo buscaré Y el próximo día Seguramente Diga donde Donde lo he encontrado Porque Pasando 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 De los enemigos Pasando 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 De los enemigos Hasta luego Vale, pues Aquí tenemos cinemática Vale Hay que volver a la ciudad Un segundito Vale, estoy preguntando Para ver si es aquí hasta donde han llegado Para justo dejarlo por esta zona Aquí no hay teletransporte LOL Sí, claro que hay Lo tengo Vale, vamos a volver a la ciudad Básicamente para entregar Las misiones Y ver si hay alguna nueva para coger Y ver si se desarrolla Parte de la historia ¿Veis? Estaba esperando Esto ya le ha dado una buena tonta Estante, ¿verdad? Sí, sí se ha quedado Bueno, pues cuando luchemos contra él No, 142 Claro ¿Qué haremos con Yuki, Sinon y Stray? Éramos 6 Claro Ah, pues sí, también el otro fan Que todo el amigo Mira Oh, créanme. Filia que es de rescate ¿No es una más para el equipo? ¿Cómo? Creo que hay que ver más ¿Qué? Estaba Yu-huy pero... ¿No? ¡Fuera, fíjate! Venga, que bien, hijo, ¿no? Está claro, como siempre me gustan los tesoros, que se ven a premiar. A ver, estrategia. Estrategia para el bicho. ¿Otra vez el tío ese? Oye, que lucha solo. Está pegando la paliza. No le diría que somos amigos, pero... No creo que quiera que le ayudemos, pero... ¿Querrá que le ayudemos, que no? Míralo. ¡Quieto! Se está haciendo el tío solo. Lleva una espada, dos manos. ¡Oye, An-chan! No quiere... No necesita ayuda. ¿Mob? ¿Quién nos ha llamado? ¡Quién nos ha llamado! Una super sañan, ¿o qué? Parece que está OP. Se lo carga ahora de... De nada, ya verás. Dios, pues... O se ha cheatado... O tiene algo para... El tiro de espada que tienes. Es horrible. A ver si sobrevivirá. No solo sobrevivirá, sino que se lo cargará. ¡Hala! Se lo cargó. Madre, virgen. ¿Cómo va a pelear con ese? Y él solo. Está en otro nivel. Está sobrado. Bueno, la verdad que está... Está OP, pero... Ya le ganaremos. Pues... Puede ser. Sí, parecíamos si estuviera en trance. Si hay muchas bravas digitales... Lo asistir más, lo asistiría. Pero no era él. Estaba como... Extasiado. O excitado, más bien. Extasiado sería cansado. Excitado, quizá. Sería lo bueno. ¿Qué pasa, Yui? ¿Se puede hacer trampas en este juego? Es que es muy raro. Bueno, eso es casi peor. Porque entonces si es real la fuerza... Genesis sí, se ha transformado. Pero bueno, ya veremos a ver cómo explican ese poderío, ¿no? Nosotros de momento no tenemos ningún evento, nada más que seguir explorando, por suerte, lo vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos en un próximo vídeo, directo o lo que sea. Como siempre, como seáis muy bien, continuamos con Shao, con todo lo que tenemos por delante. A ver si podemos... Me gustaría verte. Esta que es conocida. Aunque no sé si acabar con lo de... Esta que es conocida también. Es que se nos ha hecho tardecillo, pero... No sé si seguir con lo... Bycoin también querernos. No sé si rematar lo de... Esta es conocida. Rematar lo de... Eh... Lo diría o no. Lo de nuestra hermana prima. Hostia. Espérate. A-Heal, me pregunto... Que se nos escapa el claim. Que es un tío duro. Argo. Aquí pasa algo. La filia. ¿De dónde sacó toda esa energía, no? Vale. Y... El IFA. Ahora mismo, ¿dónde estás, cariño? En la calle del mercado. Es que me lo estás poniendo muy tentador como para ir a... A terminar de... La relación contigo y sacar el otro trofeo. Ah, bueno, y había más gente aquí fuera. Esta es la hora de cuidarnos. Entonces no me molesta. Bueno, pues... Así. ¿Otro árbol? Pues... Este es el activo de la siguiente parte de la misión, sí. Muy bueno, pues... Vamos a invitar a Premiere. Y... A seguir seguramente con las... Con las esferas. Me echaba de menos. No, no sé eso, sino que... Me parece que me hayan querido algo que piense. Esta es la hora de ver la frase que se puede malinterpretar, porque... ¿De dónde sacara esas cosas, claro? O está todo el rato malinterpretando cosas. Pues aquí no hay nada. Anda, sube. Por la braga, ¿no? Que Asuna le parezca bien. ¿Por qué talación podría molestar a Asuna? Y nos lo tocaríamos mucho. Vaya lío. Cogerse de una mano es indecente. ¿Abrazarse sin indecente? Sí, esta conversación va a ir muy a peor. Siempre están con lo mismo, ¿eh? Con... Con las relaciones perversas. Otro gran árbol. El árbol es grande, ¿no? Venga, acércate, Premier. ¿Qué te parece el árbol? Pero parece que no raciona con él. No, no tiene pinta. Bueno, pues vamos a la ciudad a dar el paseo, a no ser que se la active... ¿Qué coño? A ver, ¿qué pasa por ahí? Se están peleando. El ladrón. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Se le metes a meterse con él. Joder, se me va a liar aquí. Van a ir la otra a cerrar el culo. Bueno, ahí la otra a cerrar el culo. salía una buena idea, una buena discusión. tu mascota también está aquí mascota a qué se refiere a no y cualquier amigo pues no creo no creo que precisamente quiera hacer amiguitos a ver vale, vale debería seguir progresando en el juego para dar con la ubicación de la misión de premier, vale, o sea que me vas a dejar por fin libre eso sería busca los cuatro grifos, vale, o sea que en principio me dejas libre pues si estoy libre estoy libre para entregar todo esto y de paso para recoger todo esto también que son los siguientes mapas que vamos a tener que visitar madre mía si es que esto no se acaba nunca ¿sabes? ya está, pim pam, pim pam, pim pam esto es un nuevo acabar vale, perfecto tendremos por ahí gente en la ciudad para entregar cosas, seguro amigos Lifa, ¿dónde estás? en la plaza de portal de teletransporte no me mientas, Lifa que yo aquí no te veo de momento voy a esta mujer a cual puedo cogerle una misión más y Lifa pues sí que estabas aquí eh, no, aquí vale vamos de paseo pipipi a un trofeo nuevo o qué venga vamos que vamos a terminar ya para cerrar el día yo creo que sería lo bueno ponerla ya en en muy íntimo está muy, muy a puntito ya de de terminar su relación yo creo que con una conversación tendremos suficiente ya sabéis las conversaciones más o menos como las estoy encarando yo no sé si es el modo correcto de hacerlo pero la acoso bastante la acoso me pongo ahí con el cuadro ahí pim pam, pim pam, pim pam hasta que se pone hasta que se le cambia el color del corazón un poquito a oscuro y entonces me paro porque lo que no lo que está claro es que no podemos dejar que el corazón pase a azul porque si no le corta el rollo entonces yo la voy así atosillando un poco pim 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 y al final pues da resultado es lo que estoy haciendo hasta ahora vale es otra que hemos aceptado solicitud la tenemos 102 amigos Aurelian que es amiga ya no queremos vernos con ella con la ciudad Libertad está a puntito de ser amiga así que la tenemos ahí Cameron de nada por la ayuda y aquí tenemos a gente ah bueno está ese amigo todavía es amiga pero Artemis está ha subido bastante bastante bueno nos la traemos aquí y le damos caña pues está el dichoso yo le doy caña hasta que ya le empieza a cambiar el corazón y ya cuando le cambio el corazón ya me paro y aquí ya pues intento que vuelva a recuperar el corazón y como aquí siempre es círculo en esta parte de la taberna bueno lo bueno es que es tan dichoso así que con un poco de suerte ahora vemos la escena de cama ahora con un poquito de suerte vemos la escena de cama dichoso son los ojos que te vieron mi hermanita vale yo creo que si le masajeamos la cabeza me da tiempo no lo sé pues ya tenemos que estar muy 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 a punto ya de terminar con LiFa la tenemos ya a puntito de caramelo eso ya lo sé yo veis que el corazón tenemos que intentar que esté yo creo que siempre rosa yo creo que es la clave más o menos vale te llevaré la próxima vez yo creo que vale pues mira trofeo ganado mi hermanita bueno pues otro trofeo que nos quitamos el de mi hermanita tomistada ha ganado 68 bueno pues ya que estoy creo que no he enseñado con vosotros la escena de cama de LiFa aunque creo que tienen dos cada cada una creo que tienen dos así que venga si me deja os enseño la escena de camita ya y lo dejamos ya vale se nos va a tumbar ya y yo volveré a hacer lo mismo aquí haría lo mismo sigue mi choso le metería una buena caña pin 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 y cuando ya cambié el corazón pues ya me paro es la estrategia que yo estoy usando ya digo que no no sé si es la adecuada me funciona quizá no es la correcta del todo porque se puede hacer mejor pero bueno es la que yo he tomado al final y casi siempre me llegan bien a dichoso suben bastante bien ahora con la actualización con el 1.03 entonces bueno es una estrategia que yo creo que que para ir subiéndola poco a poco es verdad que no vais a subirla super rápido pero con el paso del yo que sé media horilla tres cuartos de hora lo sumo una hora yo creo que tenéis una relación hecha ¿se puede ganar más puntos de otra forma? pues posiblemente puede que sí pero yo no he encontrado la técnica infalible de momento de momento así me ha funcionado para tener a cuatro a cuatro chicas ya terminadas ¿no? y ahora iré a por una quinta es el próximo objetivo así que cuando deje grabar empezaré a subir la relación de otra y también intentaré mirar a ver dónde están los lo que me falta pero bueno de enemigos que nos hemos dejado bueno pues la cena de cama con Lifa es esta Lifa es que siempre viene muy cargada de de pechonalidad pero no está haciendo nada como Lifa ya ves parece una niña grito así una niña si no ven aquí hermano vamos a ver bien de cerca ahí lo que pasaría en esa cama ven de todos a ver para mentes perversas bueno pues ya lo dejamos por hoy casi tres horas nos hemos metido una buena machacada y nada pues Lifa, te dejaré tranquilamente ya suelta, tenemos a 4 ya muy íntimo, Lifa Lizbeth, Silica y Asuna y empezaré ahora con la siguiente el próximo día o cuando vuelva veremos a ver a quien escogido y seguiremos con las misiones de momento sigo siempre haciendo todo lo que es misiones y todas estas cosas lo hago en directo y de momento, o sea en vídeo lo que es en vivo y en directo con vosotros en vídeo y no me he sacado ningún trofeo fuera de lugar, así que de momento cualquier dudita en los comentarios aunque quizá vosotros me podéis resolver más que yo a vosotros nos vemos, adiós, hasta otra chao